...prensa que ofrecían en la inauguración de un restaurante. Vean las imágenes, únicas, exclusivas. Por fin, por fin, Dios mío. Pepe, ya hemos llegado. Te voy a inaugurar un restaurante. Va a ser un infierno, pero por fin lo vamos a conseguir, Dios mío. Vamos a dar de comer a los vietnamitas. Gracias, gracias. Dios mío, estoy contento aquí. Esta noche cruzamos el Mississippi todos. Dios mío, hasta mi hermano Stallone, que me ha dejado abandonado en el Vietnam, Dios mío. Yo no sé si mi hermano siente las piernas, pero yo no siento las piernas. Lo conseguiré, Pepe, o no lo conseguiré. Tengo miedo, tengo miedo. No sé qué va a pasar. Dios mío, Pepe, vamos a ver si conseguimos la exclusiva. Mi hermano, que ha vuelto a buscarme, Pepe. Vamos a por él. Dios mío, ya viene, ya viene, mi hermano. Puede ser un infierno. Silvester, my brother. My brother. Dios mío, me ha agarrado la mano, Pepe. No me la lavaré nunca. Bueno, nunca me la he lavado, pero da igual. Melanie, cariño. How are you, Melanie? Es un infierno, es un infierno. Solo se deja el dueño del lugar. Antonio, que todos nosotros conocéis muy bien y que es un nuevo amigo del pueblo. Antonio, ¿cómo estás, Antonio? Un abrazo. Es un infierno esto, Antonio. Dile algo a mi hermano. Maybrada, dame la mano. No, puede ser un infierno, puede ser un infierno. Yo quiero abrazarle, Pepe. Mi hermano está aquí. Yo soy su hermano desaparecido en combate, Dios mío. Quiero saludarlo. A ver si me puedo acercar a él, sujetarme. La primera película de Hollywood fue con una chica. ¡Qué brazo, mi hermano! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! Es mi hermano, es mi hermano. ¡Mi prima! ¡Mi primo! ¡Mi primo! ¡Ay, Ramón! ¡Dios mío! ¡Los son los sueños! ¡Los son los sueños! ¡Esto es un infierno! Dios mío, Pepe, esto ha sido un infierno. Mi hermano allí, yo aquí. Puede ser... Yo quería preguntarle cómo estaba el coronel Truman. Si se había casado ya, si no se había casado. Si tenía hijos, Dios mío. Solo quería saber eso y los Charlies me han echado. Ha sido un infierno y no siento las piernas ni los brazos ahora, Dios mío. ¡Es un infierno! ¡Sylvester! Esto es para el programa, esta noche cruzamos el Mississippi. De Pepe Navarro, Dios mío. Puede ser un infierno la pregunta que te haga. ¿Dónde está el coronel Truman? Dios mío. ¿Dónde está Pepe? Se lo he preguntado. Vamos a ver la respuesta. Y otra pregunta. ¿En el restaurante este que has abierto, se come mejor que el Abazofia del Vietnam o no? ¡Oh, my God, my God! ¡Tell me, tell me! ¡My brother! ¡I will tell you, my brother! ¡Sí! Dios mío. ¡Salta, salta! ¡Sylvester! ¡Oh, my brother, my brother! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡One kiss! ¡One kiss! ¡Dios mío! ¡No siento las piernas! ¡No siento los muslos! ¡No siento nada! Dios mío, Silvester, me ha desarmolado el pelo. ¡Oh, my God! ¡My God! Pero, Pepe, ya lo ves. Esto es un infierno. La gente me grita. ¡No siento las piernas! ¡No siento nada! ¡Yo tengo miedo! ¡Y él tiene miedo! ¡Dios mío! ¡Estamos bravos! Antonio, no nos dan el micrófono. Pídeselo, por favor. Antonio, yo quiero preguntarte... Yo quiero preguntarte, Antonio, si después de pasar una noche con Melanie, no sientes las piernas. Dios mío, es un infierno eso, Pepe. ¡Dale, Ben Rambo! Aquí estamos en el piano bar del Mississippi, donde debes de enviar tu único. Dios mío. ¡No tengo miedo, Pepe! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Aquí está, Pepe! ¡Aquí está! ¡Se está acercando cada vez más! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Por ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Silvestre! ¡Otra vez! ¡Por favor, Silvestre! ¡Una pregunta! ¿Puedes repetir conmigo? ¡Puedo sentir mis brazos! ¡Tú y yo! ¡Puedo sentir mis brazos! ¡Puedes repetir conmigo! ¡Estoy afortunado! ¡Estoy afortunado! ¡No estamos afortunados, Rambo! ¡Nos estamos afortunados! ¡No, no! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir a la igreja! ¡Ahora tengo miedo yo, de verdad, Dios mío! ¡Esto ha sido el infierno, Pepe! ¡Cada día pasa algo distinto conmigo! ¡No siento las piernas! ¡Mi hermano no siente las piernas! ¡Esto ha sido un infierno! ¡Antonito! ¡Unas gorras! ¡Unas gorras a la... ¡Aquí está Antonio! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Después de haber estado haciendo ruedas de prensa durante los días, en la rueda de prensa del Premier Hollywood han hecho la primera pregunta seria que me la hiciste tú, macho. ¡Dios mío! ¡No, estoy encantado! ¡No te la voy a contestar, por supuesto! ¡Pero estuvo muy bien! ¿Cuándo vas a venir al programa de Mississippi? ¡Te vas a dar un porracito con nosotros! ¡No, no te doy! ¡Dame un porracito! ¡Dame un porracito! ¡Eh! ¡Es mío! ¡No siente los labios ahora! Antonio, ¿cuándo vas a venir al programa esta noche cruzamos el Mississippi? Cuando me haga mayor, me voy al programa. El lunes, el lunes quiero que estés con nosotros. Díselo a Pepe, díselo. El lunes voy a estar, Pepe, hijo, te echamos de menos muchísimo y algún día irá a tu programa, pero el lunes voy a estar en Los Ángeles de San Rafael. Tienes miedo, tienes miedo. ¡Preséntame a tu novia, Antonio! ¡Melanie! ¡Melanie, atiende a tu novio! ¡Hola! ¡Dame dos besos! ¿Quieres darme dos besos? ¡Mua! ¡Dios mío! ¡Está buenísima, Dios mío! ¡Gracias, Antonio! ¡Adiós! ¡Esto es el infierno, Pepe! ¡Es la exclusiva del año! ¡Dios mío, Pepe! ¡Ya ves cómo está el ambiente! ¡Nos despedimos desde aquí! ¡La gente grita! Dicen que me quieren, no lo sé. Yo les quiero a ellos también, Dios mío. Voy a tirarme sobre ellos, sujetarme, chicos. Muy bien. Ya ven, el...